Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este vídeo en el que continuamos conociendo, descubriendo pasito a pasito los productos de Yo Hielo Líquido, el cual vamos hoy con las láminas de oro. No hace falta que te explique muchos de los beneficios que tienen lo que es el oro coloidal porque en los vídeos anteriores, tanto en la crema, en el serum, todos los productos que te he ido contando hemos visto sus propiedades. Por si acaso te lo has perdido, los tienes en el canal y al final del vídeo te lo dejaré por aquí colgando para que puedas hacer clic e ir a ver el vídeo. Sí que sabemos que entre las propiedades que tienen el oro coloidal que nos ayuda a la producción de colágeno junto con el ácido hialurónico, tenemos sobre todo un efecto de regeneración constante nuestra piel anti-arrugas, anti-envejecimiento. Hoy nos vamos, como te digo, es que me lo voy a poner contigo las láminas de oro. En este caso, bueno, yo tengo los dos. Tengo tanto las láminas de oro, que es para un tratamiento de belleza intensivo, y también tenemos las láminas de plata, que se pondrían, se utilizarían igual que lo vamos a hacer en el día de hoy, pero con la plata. La plata, las láminas de plata, sobre todo, sirven para una limpieza y desinfección profunda de los poros de la piel. Viene fenomenal para aquellas personas, sobre todo, que tenéis problemas de esa obstrucción, más acné, granitos, sebo y todo ese tipo de problemitas de la piel, ¿vale? Muy importante. Pero bueno, oro líquido, ¿qué vamos a hacer? Utilizarlo. Vamos a ir un poquito en ese paso a paso que tenemos aquí las láminas preparadas, pero antes de nada, pues me voy a sujetar el pelo. Allá en el comedor tengo lo que es la banda. Quizá hay algunas que tenéis bandas para ponerlo. Yo también las tengo, pero es que digo, oye, que no me gusta ponerme delante de la gente. Pues me lo pongo así, con unas pinzitas, que como tengo el pelo corto, pues tampoco hace falta muchísimo. Me sujeto así, otra pinzita más. Mira, he tomado una de cada estilo. Así y me sujeto el pelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es una combinación de lo que es la mascarilla oro, la mascarilla de oro, que la vamos a combinar con estas hojas de oro de 24 kilates, nada menos. Entonces, primero me voy a poner una capa bien generosita, no súper finita, sino generosa, que se note en la piel de oro líquido, lo que es la máscara. Así que, dame un segundito, que ya vuelvo. Ya estoy aquí. ¿Has visto? Para ti ha sido un segundito y para mí ha sido un rato. Bueno, quizá ahí primero estás diciendo, Isa, que vas maquillada. No, porque no llevo maquillaje en los labios, solamente tengo maquillado el ojo porque es que no puedo salir en vídeo si no me he maquillado en mis sombritas de ojos. Pero tengo la piel limpia. Por supuesto, antes de ponernos la mascarilla, tenemos que limpiarnos en profundidad la piel para tenerla limpia y preparada para ponernos los tratamientos. Podéis ver que me he puesto una buena capita de lo que es este producto. Y ahora voy a sacar lo que son las láminas de oro. Deciros, mientras lo voy sacando, que en esta temporada, que puedo decir que ya llevo como cerca de un mes utilizando los productos de IOI Helio Líquido, se me ha notado muchísimo en la piel. Para empezar, tenía zonas como la nariz en las que la tenía muy reseca y lo que es el nivel de hidratación es totalmente superior, magnífico. Y luego, madre mía, lo que es la piel, la sensación, suavidad. En este tiempo es como haber tenido un efecto rejuvenecedor en la piel maravilloso. Son cuidados alucinantes. Aquí tenemos, he sacado lo que son las láminas de oro. Aquí la tenemos. Esperad, porque si os la voy enseñando, se me puede caer o la puedo estropear. Voy a sacarla enterita para ponérmela ya en la piel. Nos lo vamos a poner juntitos. Bueno, también decir, este tipo de tratamientos los vamos a poder hacer nosotros en casa. Porque tenemos la... Uy, aquí se ha quedado un poquito. Me lo voy a poner... Ay, no voy a desperdiciar ni un trocito de oro. Esto lo tenemos para hacérnoslo nosotros en casa. Pero podemos tener en cuenta de que esto... Yo lo veo cuando lo compré o cuando me lo mandaron. Digo, es que este tipo de productos lo podría tener o comprarlo una esteticía en un lugar donde nosotras vamos, una esteticista. Y hacerlo como un producto, como un servicio premium. Porque esto es alucinante. Bueno, hemos visto el primer paso. Nos ponemos mascarilla. Y sobre la mascarilla vamos a ir... Uy, que se me queda el oro. Vamos a ir poniéndonos el oro encima, ¿de acuerdo? Así que ahí con cuidadito. No lo toquéis porque si lo toquéis como he hecho yo hace un momento, se nos va a quedar pegado en los dedos. Vale, mira. Uy, que bien. Ay, tacata. Mira ahí, mira. Ahí va, hasta en la cejilla. Ahí, tacata, tacata. Uy, es que lo voy tocando con los dedos y se me queda pegadito. Vamos. Y digo lo de la estetición. Vosotras sabéis que hay montones de... ¿Cómo se llaman? De spas. Un spa. Los sitios de estos de belleza. Que lo que es el tratamiento de oro está incluido. O sea, imagínate que tú te lo puedes hacer en casa. O que tú tengas un lugar, una peluquería, un lugar de esteticistas y tal. Y poder dar este servicio. Así que ya lo sabéis. Que por cierto, ya sabéis que tenemos el descuento... Mira, ya estoy dorada. Tenemos el descuento de ISA 10 en todos los productos. No solo... ISA ORO 10 en minúscula. No solo en lo que son los productos de la línea oro, sino en todos los productos. Descuento ISA código 10. ISA ORO 10. Que se me olvida. Bueno, tenemos el oro puesto, ¿verdad? Bueno, pues ahora me voy a ir y lo vamos a dejar aplicándolo 30 minutos. Así que cuando pase ese tiempito, volvemos. Así que, amores, no te vayas, que yo sigo. Me voy 30 minutitos. Dejamos mascarilla y lámina de oro puesta y volvemos. Bueno, bueno, mis chicas. ¿Cuánto tiempo te ha parecido? Pues un ratito, ¿verdad? Bueno, cuando dejamos pasar esos 30 minutos, vamos a ver que la mascarilla, sobre todo, por eso decía, de poneros una buena cantidad. Si nos ponemos una capita muy finita, vamos a notar que se seca más porque la piel la absorbe enseguida. La mascarilla es un lujo. Buenísima. Pero si ponemos un poquito más de cantidad, después tendremos que retirar el exceso. Pero ahora que hemos dejado actuar, aún tenemos que notamos que aún está un poquito pegajoso, pues ahora vamos a masajear lo que es la parte del oro, ¿de acuerdo? Por lo que es la piel. Mira, mira, mira. Hay que hacerlo en modo circular. Así. Es que esta parte para mí es muy importante. Esto de aquí, esta parte de aquí. El contorno de ojos, bueno, ya lo sabéis, que para mí es súper importante. Pero ahora mismo no le vamos a dar mucha importancia porque, sobre todo, la zona del contorno de ojos, os voy a presentar la línea diamante que tienen un contorno de ojos y labios que lo flipas. Bueno, como veis, lo que vamos a hacer, mirad, que no se está... Miren, mis deditos están un poquito dorados. Pero así, junto con la mascarilla, vamos a hacer que lo que es el oro penetre en la piel. Que os recuerdo que el oro lo que ayuda es a la producción de colágeno. No, 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 madre mía. Ala, ala, ala. Así. Nos lo vamos a poner en todo. Ay. Si no ya para el maquillaje, me lo acercaría más al ojillo. Así que, ay. Venga. Ahora la parte de... Toma ya, mira, para que veas. Así. También, te enseño mi favorito. Tenemos, seguro que muchas tenéis aparatitos de belleza como estos, ¿no? A mí me encanta mi rodillo, efecto frío. Pues tú imagínate. Ahí. Te lo juro, o sea... Fíjate. Fíjate cómo me luce la piel. Y con lo blanquita que estoy, diríamos, esto es efecto porcelana. Mira qué contorno de ojos que tengo, ¿eh? Toma ya. Esto es fruto de un cuidado diario. Como digo yo, no hay producto que sea milagro, sino un uso diario, día a día, usar buenos productos. Esto viene bien después. De habernos masajeado, como os digo, de forma circular. La cara. Y después... Yo mi hoyuelo. Y después ya le paso mi rodillo, que este es mi favorito. Ahí lo tenemos. Aún me brilla un poquito la piel. Y yo me lo voy a dejar un poquito más. Un poquito más de tiempo, ahora que ya me lo he puesto. Así que antes de luego irme a la cama, ya me lavo la cara, me la dejo limpita y me la dejo lista. O con lo que me queda, me podría ir a la cama. Y luego cuando me levanto por la mañana, limpiamos la piel y tenemos los resultados listos. Como os digo, esto mismo. Yo creo que entre el rodillo y lo demás se me ha terminado de secar la mascarilla en la piel. Mira, mira como me brilla. Me brilla, eh. Me brilla la cara porque tengo oro de 24 kilates extendido en mi piel. Toma ya. Así que esto es las láminas de oro. ¿No te parece un lujo de tratamiento para tenerlo en casa? Pues eso es lo que tenemos. Así que como siempre, te dejo los enlaces de donde encontrarlo. Allá abajo. O tan fácil como poner el nombre del título del vídeo, lo de la crema, las láminas de Hío Hielo Líquido en Google y te aparece. Porque además, tienen venta en toda Europa. Por lo cual, es una marca italiana, venden en muchos lugares y la podemos conseguir en muchos sitios. Y tener un cuidado de lujo para tu piel en tu propia casa. Así que, seguimos probando, descubriendo. Y si quieres saber de los otros productos de belleza, te los dejo por aquí colgando para que te informes más. Un besito enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.